hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete es la primera vez en el anterior capítulo ya di la vuelta para nada en la isla del dragón porque al ir al sur me encontré con el pez con con luis escamas y nos dio la información y no sólo eso sino que también rellenó la carta náutica y en el camino por pura casualidad nos encontramos con otros luises camas y si cada vez tenemos más información sobre los mapas y algunas pistas todo por el estilo y sin más que decir vamos a comenzar vamos a explorar y aquí hay un tipo que está mirando alguna cosa y mira aquí tenemos una especie de submarino algo putrecillo y listo y ahí es donde nos dirigimos verificando isla bomba si ese sitio ya lo identifique en el anterior capítulo y vamos al submarino de por allí y listo y ahí ya está haciendo de día ya está amaneciendo y listo seguimos el camino con la vela que es más rápido voy a acercarme un poquito toma bueno casi ni reacción no le doy tiempo reaccionar y listo voy a probar una cosa con el fruto de aquí solamente lo ponen la cabeza y ya está pero no es el mayor de los casos así que vámonos a entrar en este submarino vamos a ver que hay en este submarino cutrecillo si aquí está el submarino cutre esto se parece un poquito no le dimos vaya fail le robamos el collar de la felicidad y dinero y atacamos a esas ratas y listo solamente falta atacar esos bokoblins y listo y listo listo nos hemos cargado a ese bocoblin y listo vamos a ver qué hay en ese cofre espero que sean botellas y cosas por el estilo estas ratas son fastidiosas así que voy a darle ese sebo a ver si se calman un poco la acaba de desperdiciar bueno ese sebo no necesitaría un hueco para esto así que mejor no desperdicio más sebo que lo necesito para luís escamas y tenemos una botella vacía y listo bueno y salimos salimos y ahora sí ya hicimos lo que teníamos que hacer y ahora sí nos dirigimos al sur ya estamos cerca de la isla del bosque vaya un tesoro genial acabo de encontrar un tesoro aquí y vamos a usar la dije garra no este no esto me equivoqué botón hay que admitir que me equivoqué botón me equivoqué botón a ver si logro dar si le di con el cofre logré dar con el cofre con el tesoro y vamos a ver qué hay la garra es una grúa para el mascarón rojo y tenemos rupia púrpura y ahí esto nos llena ya nos lleva a 200 al máximo que tenemos y vamos a buscar a luís escamas cerca de la isla aunque pueda haber una cinemática voy a probar el fruto de ajín jín con esas gaviotas algo anda mal bueno ya dejemos de perder el tiempo y vámonos a la isla del bosque y ya casi ya estaba anochecer y ya se hizo de día bueno pensé que se iba a anochecer por la luna y al contrario ya ya está de día y listo vámonos a mirar mira a proa ese es el lugar donde debes ir a la isla del bosque bueno por desgracia no parece un gran árbol plantado en medio del mar dentro hay un bosque donde mora el venerable árbol deku amo de la tierra tienes que verle y pedirle la esfera sagrada conocida como el orbe de farón es probable que a esta isla también le haya llegado secuaces de ganón no te descuides vale pero antes vámonos a ir es una pena que no vaya a ir por luises camas pero luego iré después de completar lo del bosque lo de la isla del bosque listo listo hemos acumulado un punto terry listo listo y ahora si saltamos por aquí y vamonos por el Vámonos por estas plantas Aquí nos encontramos Con unas plantas Con unos babadecu Y tenemos La semilla de Boko Baba De esta flor endemoniada Se extrae poder mágico Quizás sirva para que Te preparen algo útil Bueno, más adelante Ya veremos para qué sirve Estamos robando dinero Y toma De esa hierba También extraemos dinero Bueno Tiramos el palo Y cartalejo no Toma Dinero Y más dinero Le robamos lo de siempre Dinero Semillas Boko Dinero Dinero Y nada más Y hablando de dinero Más dinero Y listo Le cortamos el palo Bueno, ya se perdió el palo Así que no pasa nada Así que no pasa nada Semilla Boko Dinero Bueno, dinero ya tenemos al máximo Así que no Ya no necesitamos Ya no necesitamos este dinero Y vámonos al palo este Ups Estoy apuntando mal Perfecto Perfecto Y esquivamos uno de esos tiros del Loctorock Y saltamos Y saltamos Y listo Le devolvemos su ataque Y listo Preparamos La semilla de Boko La semilla de Boko Es lo que más me interesa ¿Por qué? Bueno Para en el futuro Puede ser posible Saltamos Y saltamos Y listo Le pegamos un buen brinco Y vámonos al palo A lanzar la garra Y Y a lanzarnos Y listo Le llevamos al bosque A un gran árbol Ya veo porque Veo que no la llaman Isla del bosque Por nada Y ahora Vámonos Vámonos A ir Subimos Y llegamos A una hoja Ese es el árbol Deku Del El The Wind Waker Ups Y lo está Ah Está infestado De chuchus El árbol Deku De Wind Waker Se ve diferente Al de Ocarina of Time Y los Nos tumbamos Y ahora Y ahora Ups Error Siempre Confundo Botón Y tenemos El jugo De chuchu verde Listo Es un buen ingrediente Para esta Para una fórmula mágica Y tenemos Jugo de chuchu rojo Y corazón Otra vez Confundo Otra vez Confundo de botón Le robamos Robamos Pero que Bueno Desaparecieron No Aparecieron Merezando al Largo Leku Causándole Fastidio Pero Ya se los Quité Encima Un jugo De chuchu Verde Y listo Tenemos otro jugo De chuchu Verde Y Este Ya está No Hemos logrado Hacer El Ataque Circular Pero Debemos Vencer Esos Chuchus Perdona Al verte Así Vestido Me ha Entrado La nostalgia Y te he Hablado En una lengua Olvidada Ya hace Mucho Soy El Árbol Deku El Espíritu Protector De ese Bosque Ah Vaya Vaya Al ver Que Le recuerda Alguien Se me Recuerda Al Ocarina Of Time Al Link De Ocarina Of Time Gracias Por Librarme De Esos Parásitos A Propósito No Habrá Llegado Aquí Guiado Por Mascarón Rojo Un Barco Que Habla Por Su Pollo Así Que Es Verdad Eso Quiere Decir Que Has Venido Porque Necesitas El Orbe Sagrado Me equivoco Ya Veo Eso Explica La Aparición De Esos Monstruos Que Se Afanan En No Se Que Labores Hace Cerca Del Bosque Ha Revivido El Condenado Ganon Si Es Así No Hay Tiempo Que Perder Criaturas Del Bosque Este Viajero No Es Vuestro Enemigo No Temáis Si Mostrar Mostraos Ah Son Colox Es La Primera Es El Primer Tele En Donde Aparecen Unos Colox Dicen Los Rumores Que Eran Kokiris Dime ¿Cuál Es Tu Nombre Jonathan Bien Jonathan Estos Son Los Colox Guardianes Del Bosque En Un Tiempo Tuvieron Forma Humana Pero La Vida En El Mar Fue Los Que En El Mar Los Fue Transformando A Lo Largo De Incontables Generaciones Vaya Vaya Se Rumorean Que Estos Colox Antes Eran Kokiris Los Hombres Ahora Les Temen Pero Yo Veo En Ellos Criaturas Encantadoras Pequeñas Como Bonsais Y Delicadas Como Flores De Loto No Se Porque Les Temen La Verdad Hoy Es Justo El Día Del Rito Que Celebramos Una Que Celebramos Una Vesta Al Año Te Entregaré El Orbe Que Buscas Cuando Hayamos Terminado Lamento Que Tengas Que Esperar Pero Si No Cumplimos Con El Rito A Tiempo Nuestro Fruto Nuestro Futuro Estaría En Peligro Empecemos Ya Hijos Míos Todos Listos Venerable Árbol Deku Makore Ah Que Sucede El Habla Tu Y Makore Siempre Tarde No No Venerable Árbol Deku Makore Ha Caído En El Bosque Prohibido Que En El Bosque Prohibido Le Dije Que No Lo Hiciera Pero Makore Insiste En Volar Sobre El Bosque Prohibido Para Llegar Antes Ese Makore Siempre Dando Problemas Jonathan Le Has Oído Makore Ha Caído En El Bosque Prohibido Muy Cerca De Nuestra Isla Es Un Lugar Siniestro Plagado De Monstruos Jonathan Sin Duda Has Llegado Aquí Porque Mascarón Rojo Ha Reconocido Tus Virtudes Y Tu Valor Siento Tener Que Pedirte Esto Pero Podrías Respetar A Mi Pequeño Makore Venerable Arbol Lecum Los Humanos No Pueden Volar Tienes Razón A Ese Bosque No Se Puede Entrar Desde El Mar Jonathan A Juzgar Por Tu Tamaño Eres Es Basta Más Pesado Que Mis Coloc Pero Tiene Que Haber Algún Modo Te Encontraré Te Entregaré Algo Con Lo Que Quizás Puedas Volar Vaya Ascala Que Tiene Y Apareció Una Hoja Coloc Puf Jonathan Sube Hasta Lo Alto De Mi Copa Y Recoge Esa Hoja Claro Que Recogeré La Hoja Pero En El Próximo Capítulo Porque Lo Vamos A Dejar Por Hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si Le Gusto Pueden Darle Clic Al Botón Me Gusto De Acabajo Si Es La Primera Vez Que Ves Uno De Mis Videos Suscríbete De Subo De Todos Los Días De Cuarto Horario Mi Canal Antes De Despedirme Voy A Enviarles Saludos A El Lucio X Garby 7 A Marco Jugador Potente Daniela Gamer Matsuyun Gamer Beku 1200 Video Full Joe Temajo Catastor Y Carla Velázquez Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Sus Comentarios Y Por Su Apoyo Un Saludo A Todos Y A Todas Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Ven Mmm 2 2 3 2 2 2 1 1 21